Lévate este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Bendiciones queridos hermanos en la divina voluntad. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que en este momento recibamos toda la fuerza que necesitamos para poder recibir la gracia de Dios en este día del ayuno, de la oración y de la caridad. Ven Espíritu Santo por la poderosa intercesión de la Virgen María, tu esposa muy amada. Ven Espíritu Santo por la poderosa intercesión de la Virgen María, tu esposa muy amada. Ven Espíritu Santo por la poderosa intercesión de la Virgen María, tu esposa muy amada. Vamos a leer el Santo Evangelio, del Evangelio de San Juan, capítulo 5, del 1 al 16. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de la oveja, una piscina que se llamaba en hebreo Bethesda. Está cienes cinco soportales. Allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueva el agua, para que cuando llego, yo otro sí me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y échate a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él le contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y échate a andar. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te ha dicho que tú tomes la camilla y echas a andar? Pero él, que había quedado sano, no sabía que era él, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales cosas sin sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muchas enseñanzas tenemos hoy, pero vamos a fijarnos sobre una más importante. Jesús nos sana con el ayuno, oración y caridad, pero tenemos que tener cuidado. Quien nos enferma en el cuerpo es el pecado. Quien nos sana es Dios a través de los sacramentos, a través de su poder de la palabra, a través de la vida santa. El pecado enferma, la vida en Dios sana. El pecado enferma, ¿por qué? Podemos decir, 38 años, este hombre paralítico, él quería ser ayudado. Jesús se acerca y con cariño le está diciendo, venga, levántate, toma tu camino y echa a andar. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos empezado a hacer y pedir a Jesús la gracia del ayuno, cuando hemos sentido que el Espíritu Santo nos llevó en el desierto y estuvimos caminando con Jesús, el primer regalo que hemos recibido fue la paz. ¿Por qué? Porque la paz es el regalo de los que viven en el camino de Dios sin santidad. Por eso, cuando nosotros no tuvimos la paz, es porque algo en la conciencia nos estaba diciendo, el pecado nos lleva también a la enfermedad. En cambio, la santidad, la salud espiritual nos lleva también a la salud física. Muchas veces nosotros nos hemos agobiado, cuando hemos comido demás nos hemos sentido pesado, pecado de la gula, cuando hemos hablado mal de los demás nos sentimos sin culpa, el pecado de la soberbia, cuando hemos dicho mentira nos alejamos de la verdad, cuando nosotros hemos pecado con la lujuria nos sentimos culpables porque hemos destruido otra imagen de Dios que es la mujer, el hombre, cuando hemos pecado de orgullo o de odio. Hemos visto que dentro de nosotros se ha creado un terremoto de rencor, de algo muy malo. Cuando hemos tenido ira, hemos perdido el control, hemos dañado como teniendo un cuchillo en nuestra mano y haciendo daño por todo el lado alrededor nuestro, nos demos cuenta que no es el camino de Dios. Cuando hemos usado mal el dinero, nos sentimos sin culpa. ¿Por qué? Porque hemos usado aquel dinero que hubiera podido ser para los pobres o para compartir comida con la familia o hacer una cosa positiva para los demás, pues lo hemos gastado, mal gastado nosotros. Cuando hemos tenido pereza y hemos pasado el día sin hacer nada, sin darnos la vida por los demás, sin visitar un enfermo, sin alegrar la vida a alguien, sin visitar a alguna persona en la cárcel, sin ayudar y animar a alguna persona en la familia, pues en aquel momento nuestro cuerpo se enferma. El pecado enferma. Cuando nosotros comemos de más, hablamos mal de los demás, cuando nosotros estamos diciendo con odio las cosas, con rencor, con enojo, entonces nos enfermamos. Nuestra sangre se enferma. Todas las relaciones alrededor se enferman. Y entonces tenemos que preguntarnos cómo usamos nuestro tiempo, cómo usamos nuestra vida para poder comunicarnos de Dios. Porque Dios a través de la oración, desde la Eucaristía, es como una catarrata, imagínate, viene lluvia de agua. La Eucaristía es como una catarrata de agua, caen las aguas. Si habéis visitado alguna catarrata, como la de Iguazú en Brasil, o Paraguay, o Argentina, o habéis visitado también catarratas Niagara Falls, o otras catarratas de otros países, ves que de allí viene como agua continuamente. Así es la Eucaristía. Jesús, si tú dices, te recibo yo, y yo lo recibo a Jesús, de hecho, y Él me llena de paz, me llena de alegría, me llena de amor, me llena de ternura. Si yo lo dejo a Él, pero ¿qué tengo que hacer? Vaciarme de mí. Porque el pecado me enfermiza. Por 38 años este hombre estuvo bloqueado. Pregúntate, ¿cuántos años estamos bloqueados en nuestro pecado? ¿Cómo se desbloquea? Pide la gracia del ayuno. ¿Qué hace el ayuno? Te lleva el Espíritu Santo en el desierto y caminas con Jesús. Y Jesús te dice, no puedes transformar todas las piedras en panes, pensando todo qué voy a comer, qué voy a vestir. ¿Por qué? No solo de pan vive el hombre. Trata de vivir de la palabra de Dios. Trata de poner la Eucaristía en el centro de tu día y todo va a cambiar. Después, tírate. En el desierto es como una enciclopedia del tratado de demonología. Porque Jesús te explica, ¿el demonio qué hace? Pues tírate, porque en tanto Dios te va a salvar. Y Jesús nos dice, no tentes a Dios, no tente conducir demasiado rápido, no tentas comer mucho más, no vestirte de más, pensando que tu vida depende de tus bienes, no tente a Dios. Y más, cuando el demonio al final le dice a Jesús, pues en tanto tú eres el hijo de Dios, arrodíate delante de mí y dame honra a mí. ¿Cómo te arrodía el demonio? Te quita las armas. ¿Cuáles son las armas de un cristiano? El ayuno, la oración y la caridad. Que no pase un día de ayuno cuando tú no hagas caridad. Y deja que el Espíritu Santo te lleve donde, en el desierto, allí en la adoración profunda, delante del Santísimo. Después que escuchas la misa, quédate delante de Jesús y deja que aquella fuente de resurrección entre en tu vida. Es Jesús que está mirándote con los ojos de la misericordia desde la Eucaristía y te dice que quiero llenar de paz, aléjate de la impaciencia, te quiero llenar de humildad, afuera la soberbia, te quiero llenar de alegría, afuera la tristeza, te quiero llenar de palabras de misericordia, afuera la palabra de juicio, te quiero llenar de servicio a los demás, afuera la pereza, te quiero llenar de caridad, afuera el odio, te quiero llenar de generosidad de Dios, afuera la avaricia, te quiero llenar de pureza, afuera la lujuria. Esta es la fuerza de Dios, esta es el camino que Dios pueda resucitar nuestra vida. Pregúntate, querido hermano, ¿cómo puedes dejar que la Eucaristía cristifique tu vida? ¿Cómo puedes dejar que a través del ayuno Dios te puede mortificar tu parálisis, de quedarte años y años y años como este hombre de este evangelio? Y Jesús advierte, advierte, nosotros muchas veces hacemos un camino de resurrección a través del ayuno, pero ¿qué pasa? También recaemos sobre los mismos pecados porque no somos vigilantes. La Virgen de Medjugorje nos dice, querido hijo, miércoles, viernes, si quieres estar de pie, ayuna, pan y agua por la mañana, pan y agua a mediodía, pan y agua por la noche, todos los miércoles y viernes de tu vida. Y vas a ver que vas a ser cada día más fuerte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Jesús dice, mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. El demonio, cuando te quita las armas, en una semana, te trae los demonios peores. Si bebías antes, bebes muchísimo más. Si tenías lujuria, te pone más lujuria más. Entonces, existen peligros si nosotros no somos atleta en Cristo, pues el pecado nos va a llevar a la enfermedad. Como sabes, esta meditación, el pecado nos lleva a la enfermedad, la vida santa hacia la salud. Por eso, nosotros tenemos que pensar, ¿qué vida quiero tener? ¿Salud espiritual y física o enfermedad? Porque atención, Jesús nos dice, tenga cuidado, porque esto te va a destruir. El pecado te va a destruir, no solamente el alma, pero el cuerpo también y te vas a sentir mal. ¿Cuántas personas tienen por exceso de comida, tienen guta, tienen también obesidad, tienen también otros vicios, uno detrás de otro? ¿Cuántas personas por exceso de alcohol no pierden el control y pierden tantas cosas? Nosotros tenemos que pensar, Dios nos quiere sanar. ¿Tú querrás sanar también tu vida? Pregúntate si tú puedes en este momento también tener esta fuerza de decir, Jesús, vive en mí, confiésame. El secreto más importante que nosotros podemos tener para una vida santa es la confesión. Muchas veces te preguntas por qué, cómo llegaron Santa Madre Teresa de Calcuta, que tuve el honor de conocerla, que también Juan Pablo II, que también tuve el honor de trabajar ocho años con él, Juan Papa Francisco, que tuve el honor de trabajar con él también, con Benedicto. ¿Dónde era el secreto de cada uno de ellos? Confesión semanal. Cada confesión quita un montón de demonios y nos hace santo porque te humillas. Esto no soporta al demonio, que te humilles, que reconozcas si eres pecador y en aquel momento resucitará tu alma. En este momento tú tienes que pensar ¿cómo voy a ser? Simplemente ponte en marcha. Misa diaria. Después, quédate después de la misa un poquito en la adoración. Deja que Jesús te mira de la misericordia y te da aquella paz que necesita afuera la impaciencia, que te llene de toda la ternura del mundo afuera rencor, que te llene de la fuerza de Dios y vas a encontrar la alegría en tu corazón. Deja que el reino de Dios crezca en tu corazón cada día más, cada día más. Y en este momento te voy a dar esta bendición, pero vamos a tener una pequeña fusión del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, Espíritu de paz, de ternura y misericordia sobre cada uno de nosotros, resucita nuestra vida. Que en cada uno de nosotros reine la paz. Que en cada uno de nosotros reconozcamos este dolor de la parálisis espiritual, Señor, sánanos porque los pecados nos han destruido el cuerpo. Ayúdanos, Señor, a sanar nuestra vida. Aleja de nosotros todo lo que es del reino de Dios y danos la salud física y espiritual por una vida de santidad. Danos, Señor, alegría en el corazón, tu presencia, que miremos con tus ojos, pensemos con tus pensamientos, hablemos con tu voz y nuestro corazón lata en tu corazón. Deja que la fuerza de Dios entre en nosotros cada día más y más y más. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo baje sobre cada uno de ustedes y con vosotros se quede siempre en la divina voluntad. La Virgen María os cubra con su mando. Amén. Hijo y Espíritu Santo Hijo y Espíritu Santo Hijo y Espíritu Santo Hijo y Espíritu Santo Hijo y Espíritu Santo